Mayra y Margarita, dos amigas que están próximas a graduarse de Secretaría de Obilingüe y que desde ya buscan una oportunidad laboral que le signifiquen ingresos económicos para colaborar con los gastos de su familia, se acercaron esta mañana con una sonrisa en su rostro al kiosco de empleo llevado por el Ministerio de Trabajo y la Asociación Camino Seguro, a un costado del relleno sanitario de la Zona 3. Mayra de la Cruz dijo que busca empleo de oficinista o secretaria y agradeció a los organizadores por llevar oportunidades de trabajo al referido lugar, ya que espero conseguir un trabajo pues son cuatro personas las cuales dependen económicamente de mí, agregó. Por su parte, Margarita comentó Creo que es muy bueno porque el hecho de que uno viva en un área roja no significa que uno también esté como que dentro de una banda delincuencial o uno esté en malos pasos porque todas tenemos una mentalidad diferente. Margarita es la mayor de tres hermanos, ella expresó Son oportunidades que nos brindan a los jóvenes que aún no somos graduados y nos preparan para salir al campo laboral y conseguir un empleo. Ayudar a mi familia, ayudar a mi familia y a mis hermanitos porque están chiquititos y creo que todos queremos ser un buen ejemplo para los niños. Es importante que los jóvenes de las 38 comunidades de los alrededores del relleno sanitario puedan obtener empleos formales, manifestó María Eugenia Rabé, directora de programas educativos de la asociación Camino Seguro. La mayoría de nuestras familias, por no decir todas, su economía depende del relleno sanitario. Son guajeros, son recolectores, son recicladores, son pilotos de los camiones de basura, son ayudantes. Entonces la idea es darle la oportunidad de que consigan empleo fuera del relleno sanitario. La reinserción laboral de un joven que vive en zona 3 y 7 cercanas al relleno sanitario no es fácil. Por ello, gracias a la colaboración de 10 empresas, se ofrecieron 136 plazas vacantes y romper con el paradigma que tienen unas empresas que no contratan a las personas que viven en zonas denominadas rojas, expresó Lorena Prado, coordinadora del Servicio Laboral del Ministerio de Trabajo. Para DCA TV informó Noé Pérez.